Hola gente, ¿qué tal? Te se llama Jorge Guardo, más conocido como el Profesor de Ruedas. Aquí estamos en la librería Cultura Peruana, que está ubicada en Giron José Gales, 1.24. Acá podrás encontrar dos libros, uno de mi autoría, que es Perú y Chile, Historia de una Enemistad, la historia de la Guerra Pacífico previa, por qué Perú fue a la Guerra del Pacífico, si no teníamos límites con Chile para 1879, y todo el antesal a la guerra. Y por otro lado tendrás el libro, La Historia del Perú en Meme, de Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Esto está en la bajada de Alta, en la parte de atrás, bueno, en el frente mío, se encuentra Hugo, y podrás encontrar los libros al mismo peso que lo encuentras a través del WhatsApp de Carnita, que siempre nos ubica. Así que, invitamos a tener aquí nuestro libro. Bye, bye.